Podemos confirmar que ha aborto Jesús Hernández Alcocer. Usted recordará a Jesús Hernández Alcocer como el abogado que asignó a su esposa en el Suntorín. Pero parece que fue por, pues, muerto. El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien fue señalado de ser el responsable de arrebatarle la vida a la cantante Irma Lidia, perdió la vida al interior de las instalaciones de las autoridades, donde había sido ingresado tras los hechos ocurridos. El pasado 14 de junio del 2022, al interior de un lujoso restaurante de comida japonesa ubicado en la Ciudad de México. El hombre, quien tenía 79 años de edad, había presentado contratiempos de hipertensión y del corazón días antes de perder la vida, lo que ocasionó que fuera trasladado a un hospital para su atención médica, pero fue devuelto a las instalaciones de las autoridades poco después. El caso de Irma Lidia continúa sin una respuesta clara, pues se decía que había un segundo sujeto involucrado en los hechos, a la vez que Jesús Hernández alegaba ser inocente. El hombre de 79 años de edad fue el único que llevaron a las instalaciones de las autoridades por la pérdida de la mexicana Irma Lidia. Jesús Hernández Alcocer perdió la vida este martes 4 de octubre del 2022, al interior de las instalaciones de las autoridades ubicadas al norte de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana fue quien brindó mayores detalles acerca de su pérdida, el cual dicen se produjo alrededor de las 10.45 horas. De acuerdo al reporte de las autoridades, el abogado de profesión fue trasladado al servicio médico del centro, tras asegurar que se sentía mal de salud. Los médicos de turno le brindaron la atención médica pertinente e intentaron reanimarlo, pero ya no pudieron hacer nada por él, declarándolo sin vida minutos más tarde. Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, detalló que su pérdida se produjo por su edad avanzada. Trascendió de acuerdo a información al periódico El Universal que el abogado había sido hospitalizado hace algunos días por presentar algunos contratiempos de salud. El equipo legal de Jesús Hernández había argumentado que era necesario que él se quedara en su casa a cumplir con su caso, después de haberle arrebatado la vida a la joven cantante Irma Lidia, ya que aseguraban presentaba diferentes contratiempos de salud. Sin embargo, el juzgador le ratificó que tenía que estar en las instalaciones de las autoridades de manera preventiva, por lo que él continuó en las instalaciones de las autoridades. Al momento de agarrarlo, Jesús Hernández Alcocer le hizo saber a las autoridades mexicanas que él tenía enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, con la pérdida de Jesús Hernández Alcocer, queda un enorme hueco en las investigaciones por la pérdida de la cantante Irma Lidia, pues él era la única persona que las autoridades habían agarrado en el caso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.